hola bienvenidos a Tito Whisky en esta ocasión vamos con una reseña especial les voy a hablar de tres blend scotch whisky pero embotellados en la década de 1990 les presento el T-Charles Highland Cream de Charles House y el Black Bottle en su edición With a Heard of Isla William Ticher trabajaba en una tienda de comestibles en la ciudad de Glasgow y en 1832 se casa con la hija de la propietaria dos años después obtiene su primera licencia para vender whisky al por menor en medidas y abre su primer drum shop en 1836 abre su segunda tienda drum shop y obtiene la licencia para vender whisky embotellado de este modo se convierte en el comerciante de whisky al por menor más importante de la ciudad de Glasgow al haber abierto más de 20 locales drum shops años más tarde cuando se suman a la empresa sus hijos William Jr. y Adam comienzan a realizar sus propias mezclas de whisky y la venta al por mayor las primeras marcas ofrecidas por la firma Ticher vamos a encontrar una que se llamaba australian bond gran liqueur el extra especial el invernian cream pero la que finalmente logra darle renombre a la firma Ticher data de 1884 y es el highland cream quiero hacer una mención especial al austrian bond dado que lleva este nombre tan particular porque entre 1892 y 1920 lo que hacía la familia Ticher era enviar a australia barricas de whisky como lastre de los barcos y luego esas barricas con el whisky volvían a la ciudad de Glasgow entonces esta forma particular de añejar madurar el whisky le daba un toque muy especial por la influencia del movimiento del barco el whisky obviamente tenía un mayor contacto con las barricas pero aparte tenía la influencia del aire marítimo pero esta práctica se discontinúa en 1920 debido al alto costo que tenía los fletes o el transporte de mercadería en 1898 para asegurarse suministro de los whisky de malta la familia Ticherz construye la destilería árbol para 1960 adquieren la destilería Glendronage que databa de 1826 y dado el aumento de las ventas dentro del reino unido y en el extranjero en 1962 construyen una nueva planta mezcladora y diez años más tarde superan el millón de cajas vendidas solamente en el reino unido en 1976 la firma Ticherz deja de ser independiente y pasa a manos de Aliette Domenico para 1980 Ticherz es el blend más vendido en el reino unido y en la actualidad sigue estando dentro de el top 5 el 2005 cuando se produce el desguace de la empresa Aliette Domenico la destilería Glendronage pasa a manos de Pernod Ricard y Armo Ticherz y Lafroy pasan a manos de Jim Beam en el 2016 Vince Autoury realiza un cambio muy importante en la presentación del Highland Cream no sólo en su etiqueta el empaque sino también en su receta comenzando a utilizar una mayor proporción de whiskies ahumados o turbados en la Argentina se importó por diferentes firmas entre 1920 y 2020 en la actualidad la licencia o la representación estaría en manos de Campari Argentina continuamos ahora con el segundo con el Charles House o whisky que podríamos decir de supermercado en 1992 nace la firma QSI para dedicarse a producir o embotellar whiskies además de otras bebidas con marca propia pero también para otras firmas es decir ha pedido a medida de la década de los 90 la firma QSI produce comienza a producir de Charles House ha pedido y para venta exclusiva de la firma macro la cual la distribuye por todas sus filiales en todo el mundo en la actualidad en la Argentina ya no se consigue pero podemos encontrarla en las tiendas de macro en Europa en la actualidad se puede conseguir embotellados que van desde los 200 mililitros al litro y medio y esta botella en particular que fue comercializada por Macro Argentina ha sido un obsequio de mi amigo Carlos Salazar propietario del Museo Expreso del Whisky en la ciudad de Bariloche como es un whisky producido a pedido de una firma a otra no contamos con información sobre la mezcla ni que whisky de granos ni que whisky de malta lo componen con respecto al nombre de este whisky que hace mención de Charles House y vemos en la etiqueta la imagen de una casa lo que pude averiguar y a partir de esto inferir que hace referencia a una vieja edificación de la ciudad de Birmingham la cual fue demolida y en ese lugar se construyeron edificios de oficinas uno de estos edificios en su frente tiene el nombre de Charles House con respecto a esta edición del Black Bottle a With a Heart of Isla de la historia de la marca ya he hablado en la reseña de su edición actual la cual los invito a verla en ella ya había mencionado que está embotellado en particular solo se comercializó entre 1995 y 2013 y que su receta original si la particularidad que tenía y de ahí el nombre es que todos los whisky de malta que se utilizaban provenían de la isla de Isla y ahí vamos a encontrar principalmente la distrería Bunahamn, Baumor, Lafroy, Lagavulin, Caulaila hecha esta presentación veamos que nos dan estos whiskies cabe mencionar que los tres tienen colorante filtrado en frío y solo el teachers tiene pico partedor o pico anti relleno los otros dos nada los tres tienen tapa a rosca no me sabemos como dije tienen colorante así que la verdad no vamos a analizar el color no nos va a decir mucho llegamos directamente a la nariz comenzamos con el Highland Cream bien ácido poquito ácido es suave hay una notita de la madera tostada es muy frutal también tiene muchas frutas damasco algo de ciruela compota pera naranja algo de miel hay una nota del alcohol pero dulce algo de jerez ahí en el fondo no sería de extrañar puede ser que todavía hayan utilizado algunas barricas que realmente añejaron jerez algo de naranja algo de pera se siente la madera tostada bien vamos a la boca muy meloso un poquito empalagoso por ahí notan un poquito de jerez o brandy por eso se siente la diferencia de los whiskies la década 90 o anteriores donde podremos llegar a llegar a percibir alguna nota de brandy o de jerez pero más intensa al fondo aparece con una notita de ceniza algo de avellanas dulces también la fruta la madera hay un dejo de pimienta negra pero no muy intenso muy suave en la boca también pasa muy fácil se mueve muy sedoso el final muy corto realmente pasa rápido que nos queda un dejo de ceniza en la boca si nos queda ahí con un poquito de la de ceniza no se acuerdan un poquito de los whiskies más ahumados pero realmente es muy suave no muy bajo el nivel de intensidad no molesta para nada un poquito de agua vamos con el segundo char house el whisky de supermercado no me olviden mencionar que hoy en día es un whisky se consigue entre 3 y 14 euros allá en europa se siente más a vinados y más la pasta de uva vino dulce no para nada frutal algo de la vainilla el caramelo a veces ha tenido un poquito más de barricas de bourbon claramente es un whisky muy joven no tienen gran presencia y seguramente debe ser uno de los primeros embotellados de la década noventa para no empezar más o menos a mediados de la década noventa este whisky bien vamos a la boca se siente un poquito más denso más chocolatoso algo de cereal aparece un jerez dulce no el jerez en sí sino esa dulzura que puede aportar el jerez algo de la madera quemada tal vez se suma un poquito las notas de teachers acá pero está en la boca aparece las pasas de uva así se siente ese vino tiene la textura como de un vino dulce en boca no se sienten los taninos esa pereza que puede tener el vino pero sí esa esa nota del dulce de la uva puede parecer algo de manzana también tanto en la nariz como en la boca y al final corto queda un poquito de dejo de jerez llega a aparecer una nota de café y algo de chocolate por último black bottle posiblemente puede ser el más interesante de los tres dado que bueno tiene todas faltas de la época de aisla así que veremos que nos trae que nos puede sorprender vamos a la nariz bien muy fresco los tres son muy frescos de nariz también es dulce se siente humo se entra como más perfumado más floral más de campo te recuerdo como si fuera una campiña en primavera cuando empieza a florecer se siente la turba el humo dulce pero muy suave no es intenso no es un whisky ahumado a pesar que tiene arbor tiene aida no están resaltando como si tuviéramos esas maltas directamente tomándolas puras no mezcladas los whisky de granos que han utilizado suavizan bastante eso y le aporta más dulzura y luego de vainilla el chocolate vamos a la boca muy dulce se siente la boca la clorofila ese pan como el pasto las hierbas el campo empieza con un picor que va de a poco subiendo algo de clavo de olor pimienta la sal marina tal vez aporta bueno justamente por estos whisky de aisla a diferencia de los otros dos no es tan dulce en boca no se siente jerez la curva la madera algo de brandy por ahí puede llegar a aparecer y es picante pero no es invasivo no es intenso crece ahí un poquito un clavo de olor una pimienta muy suave en la nariz también parece algo de chocolate en la boca es bastante sedoso nos queda un poquito el picante la clorofila y algo de brandy y el chocolate también ahí al final 3 blends de la época de la década de los 90 ambos todos a 40% no son whisky en su momento tampoco muy caros son de gama media tirando baja el black bottle ya han mencionado es un whisky también económico el teachers también está dentro de ese rango de precios bastante accesible tanto el teachers como el black bottle me hablé de los whisky muy consumidos en el reino unido en ese momento después y esto bueno digamos es lo que se conocen más como whisky supermercado que son los estudiantes tiendas los supermercados allá en europa sobre todo muchos que encargan compran marcas digamos que puede ser que a lo mejor los contenidos terminen variando los lotes porque bueno no tienen como una tradición digamos de pronto de mezcladores para hacerlo si los tres son muy agradables fáciles de tomar tal vez el teachers me resultó bastante frutal bueno saben que a mí a veces esa mezcla tanta invasión de fruta no me agrada mucho pero está rico se puede tomar mucho más agradable que otros wikis que he reseñado con esas notas muy frutales presentes acá en este caso están acompañan es linda esta experiencia como siempre digo poder probar los wikis de muchos años anteriores sobre todo del siglo pasado ya podemos hablar del siglo pasado porque tienen otra o han sido elaborados de otra manera a los wikis actuales en los tres podemos llegar a encontrar esas notas de jerez o de brandy sobre todo la de brandy que es muy difícil hoy en día que aparezca la de jerez por ahí todavía es más común la nota de brandy es un poquito más difícil en la actualidad lo cual hace un poquito más interesante también esta prueba son como le digo plebs que podemos tomar en cualquier momento en cualquier situación también para que se utilizan en coctelería bastante en teachers hoy en día también se vende a nivel mundial cierto en el reino unido como decían sigue estando dentro del top 5 y se utilizan mucho en coctelería esta edición del black bottle bueno ya no se consigue es muy difícil de conseguirla se dejó de producir pero también es muy interesante porque vemos esas maltas de aislas todas mezcladas junto con alguna wiki de grano encontramos las notas características de estas destilerías pero suavizadas muy bien acompañadas por los whisky de granos bueno si les gustó el vídeo no olviden de darle like suscribirse al canal de seguirnos en las redes en facebook instagram twitter tiktok y en la página web titowisky.com a los tres realmente yo le voy a dar tres titos a disfrutarlo salud voy a mezclar o hacer el blended blend vamos a poner el teachers con el black bottle con la nariz bien resalta el jerez resalta el cruzor empieza mucho más el humo también se siente parece un blend ya ahumado realmente interesante la nariz va a estudiarlo un poco más vamos a la boca también en la boca se torna un poquito más meloso encontramos esa dulzura pero muy bien acompañada por la madera quemada la madera tostada y las notas que puede estar aportando el black bottle ahumado de los whisky de isla y también el teacher que recordemos que tenía esa nota muy buena en la conjunción suaviza bastante las frutas del teachers pero ahí están como una mermelada ahora y el picante empieza a aparecer un picante pero sobre todo el humo la ceniza tenía el teachers que se suma a esas notas ahumadas que podía tener el black bottle bueno está más presente muy interesante salud y el black bottle es su edición a heart no with a heart que carajos eeeh en que ciudad es esta en birma birm birmin birmin y por último tenemos la edición de black bottle no, no tenemos nada